En tercera ocasión nuevamente sentimos la fuerza policíaca que nos está reprimiendo. Ahorita nos están levantando a esta hora de la madrugada como de costumbre en la tercera ocasión en que Chiapas, que está aquí pegado hacia Gobernación, nos han dicho que tenemos que desalojar y que tenemos que trasladarnos a Ciudadela, donde nos ofrecen nuevamente que podemos estar. Ojalá y no suceda como sucedió en la Plaza Santo Domingo, que solamente nos engañaron para que posteriormente fuéramos emboscados y trasladados a cada uno de los destinos de los compañeros que estábamos plantados ahí en la Plaza Santo Domingo. ¿Y cuál es el argumento de la policía? ¿Por qué los quieren quitar de este lugar? El día de hoy no hubo ningún argumento, simplemente nos dijeron que teníamos que desalojar y que nos trasladaríamos a Ciudadela sin más preámbulos. ¿Algún llamado a la gente, a los compañeros de las organizaciones? Pues el llamado a las organizaciones es prácticamente lo que hemos venido insistiendo en que necesitamos la unificación con todas las organizaciones para que podamos resistir este gobierno, a pesar de que nosotros hemos marchado y le hemos pedido pacíficamente la mesa centralizadora de negociación, no ha escuchado ese planteamiento. Entonces necesitamos que toda la ciudadanía se unifique para que podamos arrancar esos acuerdos. El día de hoy, levantarnos a esta hora es una violación a los derechos humanos, aunque sabemos que estamos en la vía pública, pero no nos queda otra vía para que nos puedan escuchar. Muchas gracias, profesor. Gracias.